seguimos aquí en la finca del productor jose lópez cuánta talento tal tiene josé de lechos el mercado el destino que tienen tal hecho esa cual es bueno según diga la circunstancia estaremos tratando a ver si podemos exportar de hecho había algunos compradores en el día de hoy pero si no también para el mercado local el tiempo tiene esta lechosa para comenzar a cosechar yo diría que en dos meses aproximadamente dos meses y medio ya estaremos cosechando porque aquí bien avanzada la planta lleva muy buenas cargas y están saliendo más de arriba la lechosa